En Colombia hay colegios que trabajan todos los días intensamente para la construcción de paz. Ven eso como una parte esencial de lo que quieren, de lo que planifican, implementan y evalúan en el proceso de aprendizaje, no solamente de los niños y niñas, también de las familias y de los adultos, profesores, directivos. Todos transformándonos para construir paz. Es el caso de este colegio en la ciudad de Ibagué, el Colegio Modelia. Es el caso de otros 3.000 que ya se han inscrito para participar de la jornada La Escuela Abraza la Búsqueda. Para sensibilizar, en este caso, el 29 de mayo, frente a la realidad de la desaparición. Las personas desaparecidas generan un vacío muy doloroso en sus familias y en la sociedad que tenemos que empatizar, comprender, sensibilizarnos frente a él. Por eso invitamos a que más colegios, además de esos 3.000, los 8.500 públicos, los 10.000 colegios privados de Colombia, se vinculen el 29 de mayo a esta jornada. Así como la jornada La Escuela Abraza la Verdad, recordamos cuando se lanzó el informe de la Comisión de la Verdad que se ha mantenido y otras jornadas como el 9 de abril también la tuvimos, estamos desarrollando procesos de reflexión profundas para construir paz, como lo hace este colegio, como lo hacen muchos colegios de Colombia. Anímense, el próximo miércoles 29 de mayo, trabajemos en la jornada La Escuela Abraza la Búsqueda. Colombia, potencia de la vida.